¡Gran choque de bandas! ¡Gran feliz aniversario! ¡Banda Flor Andina de Chinga! ¡En la serenata al Día del Padre! ¡Sábado 18 de junio, por primera vez, llega la potente banda orquesta de los hermanos Neciozú y la prestigiosa banda Juventud Morina de Moro! ¡Linda Rosita, chiquita, chiquita, los ojos que me miran! ¡Además, los galardonados de la fiesta! ¡Banda Flor Andina de Chinga! ¡De su director, Rey Fernando Dueñas! ¡Para saborear, huyada, parrillada, al estilo chinga! ¡Cáceres del Perú, Jimbe! ¡Seguridad garantizada! ¡Regalos de cerveza por aniversario! ¡Sábado 18 de junio, dos de la tarde! ¡Nos vemos en la fiesta de aniversario! ¡En el local La Finca, en el distrito de Moro! ¡Feliz, feliz aniversario, banda Flor Andina de Chinga!